¿Qué tal chicos? Estamos en un nuevo vídeo, en el capítulo 10 si no me equivoco ya, lo dejamos aquí en el último capítulo Después de haber hecho una buena siesta española, después de haber hecho esa buena siesta Estamos aquí chicos, y ahora vamos a conocer, o al menos a intentar conocer a Numunaga ¿Que terminará mal? Seguro, somos a Gabe, o sea, si nos sale mal no somos nosotros No sé quién está aquí, vamos, no, espera, no, 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 no vamos a pelear todavía Que no, no, no quiero jugármela A ver, impone, eh, fuera de coñas, Numunaga Oda este Que aquí no se busque problemas con nosotros Es que, o sea, me parece una tontería el hecho de que la gente tiene que estar así, contra alguien, o sea, son shits humanos los dos ¿Este es no durada ahora? Ja, pero si es un goloso, ¿quién lo diría? ¡Bocazas! ¿Quiénes son estos niños? ¡Es que eres un puto bocas! ¡Puto enano de mierda! ¡Nos van a matar por tu culpa! A juzgar por vuestro aspecto diría que no sois No, pero yo soy del mismo barrio ¿No me ves? ¿No me ves aquí? Con la far... No, no, por favor, por favor, no No, vale, eh... Estos somos traficantes de órganos tenidos pequeños Que espero que no le vean como un inconveniente O sea, estamos aquí de paseo y de repente nos quieren matar También hay que decir verdad, o sea La mitad o el 90% de la culpa es de JP O sea, es un puto bocas de mierda Y nos quieren matar por culpa de JP Pero bueno No, tú eres tonto, tú eres tonto Si me quieres matar ¿Qué ocurre? ¡Un corcel desbocado! ¡Hala! Esa señora no le quemamos muy bien, eh ¡A chuparla! ¡Remate! ¡Homosexual! ¡Habéis visto eso! O sea... ¡Hasta los caballos desbocados me respetan! ¡Pero que no! ¡A quién hay que me camijas! Puta veda, tío Qué asquerosa eres La Steph de mierda Eso es lo que buscamos Pues, claro ¡No! 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 ¡Doramion! ¡Piensa la situación! Están dudando de si eres enemigo Y tú vas a sacarte ahora las dos pistolas Miximax Que las pistolas... Creo que existían ya, ¿no? En ese momento, ¿no? Si existe el rematar cabuz Que es de esta... De esta época Entiendo que existían Vale, vamos Sacas una puta pistola ¿Cómo te van a tomar como asesino? Mira Mira Es que es tonto Es que es tonto, chico Es que... ¡Hay que ser tonto! Ojalá te fusilen, tío Es que te lo has buscado tú solo ¿Ves? Existen ¿Se refiere a esto? Oh, mi señor No son más que lanzadores de fuegos artificiales Creía que al señor le gustaría verlos ¡Guau! Suerte que sabes... Eh... Librarte de hostias Porque si no... ¿Fuegos artificiales? Para festejos, supongo No Fuegos artificiales para quemar casas No... Nos dedicamos a eso Nos llaman... Eh... Quema casas Eh, vale Eh, doradme una prenda mentir Por favor Ya veo Aguardo impaciente Vuestra demostración de fuegos de artificio En el festival venider ¡Hala! Ya lo nos... ¡Al supuesto! Nada le agrandaría más, mi señor ¿Será un rol? Me complace constatar tu dedicación Maestro artificial ¡Ahora soy maestro! ¡Ole! Tus huevos ¡Ole tus huevos! Ahora soy maestro Por la puta cara Y yo tengo que recibir el aura de ese hombre Pues sí Hombre Sí Mejora un poco, cabronazo Que eres un poco malo todavía No tienes ninguna super técnica ¿Por qué habrá fallado el Mixmax? La verdad es que no tengo ni idea Es la primera vez que me ocurre algo así ¡Ajá, ajá! Quizás sea que una cuestión de contin... De continente Más que de contenido Supongamos que Ricardo Es un recipiente muy grande ¿Pero qué pasa si el aura de novenaga es más grande? ¿Cabe o no cabe? Supongo que no Eso es Digamos que vuestras longitudes de onda son diferentes Para poder realizar el Mixmax Necesitas un equilibrio perfecto Y lo que es más El receptor debe tener la suficiente... Eh... La fuerza suficiente como para albergar un aura que recibe Eh... Tocho Pues... Yo no tuve problema para hacer el Mixmax con el aura del dinosaurio No lo entiendo Lo uno... Eh... Lo uno tiene que ver con lo otro El aura del novenaga es más que un dinosaurio Que ni siquiera cabe en la memoria de las pistolas Por lo tanto el receptor del Mixmax debe absorber el poder directamente del emisor ¿Entonces qué vamos a hacer? Muy sencillo El contenedor debe aumentar su capacidad Dicho de otra forma Tendrás que entrenar a fondo y para lograrlo muchacho ¡Como se ha hecho toda la puta vida! La tarea consiste en aprender todo lo que puedas sobre el novenaga E intentar emular sus rasgos como parte de su entrenamiento A fin de cuentas el Mixmax es un proceso mediante el cual dos seres se fusionan el uno al otro Así que novenaga y yo seremos uno Sí, tendréis dos rabos, el triple músculos y dos mujeres Son todo ventajas Todo ventajas ¿Te imaginas? Serías un tiburón El virtuoso hablado Estamos contigo Rick... Eh... Sound No os equivuquéis Todo eso está muy bien pero... ¿Y si no podemos encontrarnos con él? No... Caza aquí tu esposa ¡Échala! ¡Señor! ¡Sound Frost! ¡Qué desgracia mi hermano! ¡No! A Torch no Con Torch nadie se mete Mira, se la embuscó Se la embuscó Mira, si hubieran cogido a uno de esos niños raritos Pero a Torch no lo coges Te rompo la boca ¡Qué desgracia mi hermano ha sido raptado! Se lo han llevado y no volveré a verlo nunca jamás Hijos de puta, tío Es que a Torch... ¡A Torch! Lo desconozco Soy varón en el bosque Eh... Sin Tashuke no sé qué será de mí Me tienes a mí ¿Te imaginas que hice eso? Ojalá ¿Tu hermano es Tashuke? En el Japón federal es un pañuelo Seguro que quieren vengarse por lo de ayer Tenemos que darnos prisa No te preocupes Katsu Te prometo que rescataremos a Tashuke Seguro que sí Es que por ejemplo O sea Recuerdo la historia O sea, recuerdo por ejemplo Que Tashuke era el hermano de ella Pero es que no recuerdo ahora mismo muchas cosas del... De todo el juego Por ejemplo No recuerdo, o sea Luego el siguiente mundo cuál era Recuerdo que había Uno que era un cuento de hadas Luego había Uno de los dinosaurios Que eso sí lo recuerdo Pero no recuerdo los demás No, no recuerdo cuáles eran Vale, ahí para fichar Pero es... ¿Quién anda ahí? Ah ¿Esois vosotros? Menos de un susto me habéis dado Oiga, el que nos ha dado el susto a muerte es usted ¿Qué hace aquí? Mis fuentes me aseguran que la guardia de siempre se encuentra por estos lagares Está claro Seguro que es allí donde han llevado a Tashuke La verdad no es... La verdad es que no lo sé Pero si es un ciervo podemos ponerle una trampa, ¿no? Jeje, era broma En fin, os acompaño Vamos a hacernos desentuerto Enseño Muchas gracias No hay por qué darlas Pero mantén el ojo a vizor Nunca se sabe los peligros que acechan Pienso lo mismo, ¿eh? Este señor es precavido Como capitán o como cualquier cosa nos sirve Luego, cuando terminemos de combatir contra... ¿Vale? Bulsera gastada No tiene mala pinta Quiero fichar a algún jugador Vale ¡Ah! Este es... ¿Cómo se llamaba? Los peligros que hace fuera cuando se pone el sol Historias aterradoras Esto era para fichar, ¿no? No, vale Están ahí Se esconden aquí ¿Pero qué hacéis? Es la van de ciervo blanco ¡Tasuke! ¿Estás bien? ¡Aion! ¡Has venido a salvarme! Nos metimos en el bosque para buscar a Tasuke Pero nos han salido tíos para la culata Hay que regalar esto como sea Hay un robot, chicos Hay un robot Vaya, vaya Que conversación más animada ¿Cuál es el jefe? No, Steph ¡Qué pesa! ¡Qué pesada es la Steph de mierda! Estos son los mentecatos Entrometidos a los que se refiere usted Bestia negra Los enemigos de la jefa También son nuestros enemigos ¿A qué vamos con ellos? Seguramente están bajo control mental Soltad a Tasuke y los demás Bueno, si lo pedís así Así lo haremos Si conseguís ganarnos, claro ¿Lo dices de verdad? De verdad de la buena Aunque para seros sinceros No tenemos más Remota y... Bueno Nosotros también queremos jugar Dejadnos luchar La chuca, ¿estás seguro? Tengo que defender mi honor Me apresaron sin darme la oportunidad De defenderme Aunque el temble Camila te helada ¡Yo no estoy temblando! Imaginaos que se pone así Ojalá Un momento Este partido es nuestra batalla personal No podemos involucrar a otras personas Bueno Eso no tiene que ser así Eso es Y si ganamos Y si ganamos Los pondréis en libertad Tendréis que jurar Nunca vamos a volver A hacer una mano encima Me parece justo Aunque os he abierto Que tras la derrota Os quedaréis sin ver el sol Durante una buena temporada Pues está decidido Jijiji Que aquí sea Nos encontraremos En el campo de batalla No lleguéis tarde Hija de puta Es más pesada La chica esta Buah ¿Quieres entrenar? Pararararara Pararararapap ¡Excelente! Vale, ¿qué me ha dado? Defensa Soy tonto He subido la defensa Alguien que no necesitaba defensa Pues nos volvemos Vamos a echar una pachanada Con la persona que está aquí A ver qué equipo tiene aquí Vale Mirabel me gusta como personaje ¿Por qué todos los que me gustan Terminan siendo porteros, tío? Me deprimo así Golazo ¡Gol! ¡Bien hecho! Tiene un calor O sea Son las 12 de la noche Ahora mismo Y tengo un calor de cojones Técnica más 20 Es que aquí en España Ahora mismo hace un calor O más que calor Un bochorno Es una locura Ha recuperado los peces Vamos a fichar Por favor Que haya alguien fichable O sea Alguien que me guste su diseño Vale Aquí hay un cofre ¡Bimano! ¡Hostia! Pero esto es una mierda Vale 160 Captura excelente ¡Hostia! Es que el agujero No está rotísimo Me encanta porque ¿Cómo decirlo? Igual el torno de fuego Puede estar ultra chetado Y el tornado inverso Por ejemplo La parada pirueta Es una mierda Pero la mano celestial Mirad cuánto cuesta 180 De viento Está guapo por eso Porque te puede tocar Un chute de mierda Pero que esté rotísimo Eso es lo que me gusta Del randomizado Porque está todo randomizado No solo el personaje Está randomizado Los elementos Todo Por lo cual Es mucho más complicado Jugar En ese sentido Y eso Tiene su parte de diversión Vamos a fichar Alguien por favor Vale Está este El Iguiazaela Este Pues te vienes con nosotros Otro delantero más ¡Eh! No eras así cabrón No me vendas a alguien Hunter se llama Pero yo he fichado A la Iguiazaela Esta Vale Reina negra Joder Saun Con peón negro Vamos a meterlo Dentro del equipo Solo tiene Es verdad Que teníamos A A Atena ¿En qué momento Teníamos Atena? Ah No Pues mira A Atena la fiché Y la fiché también En el Azumel En Strikers Es flipante Pues vamos a meterlo Por él Eh Ahorro De Vale Ah la Gorota Gorota Era el El de El de este juego O sea El que estamos Con el que estamos ahora Que debería estar Si no estuviera randomizado Igual en un futuro Juego Subo este juego Pero sin randomizar Que no lo creo Porque una vez Ya me pasó este ¿Para qué me voy a pasar el otro? Tarsuke Está en el partido Por favor Eh Mete Tengo que meter A todos esos malos A ver ¿Dónde están? Escudo de fuerza Vale Tiro amasado Tiro amasado Armadura con Kukulkan Kukusklan Picadora Ostias Pues de aquí Torch es buenísimo O sea Bueno Tampoco es buenísimo O sea No Vamos a meter A Torch Eh A este Por Vale Eh Igual lo cambiamos Por Kim Uff Ro Ostias Este Como espíritu guerrero Me gusta Vale Tú te das fuera Son Es que Víctor Es una mierda Vale Pues ahora Como montamos El equipo Porque vamos A ver JP no lo quiero En el equipo ¿De por qué no quiero a este? Porque mirad Que tiene Barrera de gai Y rompetiros Y armadura Con bufón Uff Va a ser la polla Este portero Si lo jugamos bien Claro Eh Delantero este No puede ir Eh Vale Eh Defensa Este con este Luego tenemos A A Tira amasado Y luego aquí Eh Picadora Eh Medio campo Con a Winkles Winkles Pues Winkles Por Esta Esta No Estoy obligado A poner a Winkles En la portería Que asco Tío Saca Saca Acelera El campo Si no tiene Nada Vale Vale Pues estás Por Por Ahí este también Me cago en la puta Atiza Atiza ¿Y esto qué es? Estas ropas son muy cómodas ¿Os gustan ese uniforme? El Raimon El Raimon ¿Es un conjunto mágico O algo así? Sí Podría decirse que la magia Del espíritu del Raimon Mantiene al equipo unido Y por eso Lo hicimos en el uniforme Con orgullo Como la bandera de España Igualita No O sea No Eso no Entonces ¿Vestir estas ropas No será más fuertes? Depende Ahora lo entiendo Creo que estamos hablando De fantasmas El espíritu de su cosa es así El espíritu del Raimon Nos mantiene unidos Así somos invencibles Todo saldrá bien ¿Cómo que todo saldrá bien? Tu puta madre Eh En mi opinión Corremos Muchos riesgo Poniendo en el equipo A Tasuke Y los demás Estos chicos Creen justicia Al igual que nosotros Y como nosotros También tienen el deseo De ganar No No lo había visto De ese modo Solo espero que se adapten A nuestro nivel de juego Tienes que darles Un voto de confianza Estoy seguro Que pueden jugar Mejor de lo que pensamos A ver Son jugadores Que no son muy buenos Que digamos A ver Torch En mi equipo entra Si me dejan fichar No Vamos Tasuke Ricardo O sea Tasuke Sound Tened cuidado Tío O sea La acabas de conocer Wanley Tío No me esperaba eso De Tee Wanley De Tee Wanley No De Austin todavía Que después de las drogas Termino mal Pero a Tee Wanley Vale Tres niveles Yo creo que es un Un poco de Desventaja Pero no tanto Vale No veo problemas Por el equipo Eso si Los diseños Me encantan Wanyu Ah vale El de los tres reinos Ah pues si Está el de los Vale No tiene No tiene No tiene A ver Austin Y Wanley Son los más problemáticos Y el portero Tiene manos infinitas Que va a votarle Tres veces Pero Wanley Tiene tiros De lejanía Fuertes O sea Vamos a tener Un poco jodidos Un poco jodidos La verdad Un poco Porque Porque si Está No se discute Jijiji Adelante Venid Venga grandules Seguid el plan Apel de la letra Si señora No os vamos a dejar Pasar fácilmente Director Magister Y no funciona Eh Que ha pasado Vale Hostias 92 Eh No No pinta bien Tenía espíritu guerrero Kunkulkan Kukusclan Espíritu guerrero Kukusclan Tiro amasado Hola Le queda guapísimo Kukusclan Buah Primer gol Atúrdelo Atúrdelo Casco Uff Que hostia Le he metido a la mesa Ay que dolor Vale espíritus guerreros Vamos a sacar Porque estoy Tirador sombrío Vamos a atacar Nosotros siempre atacamos Nunca defendemos Siempre atacamos Y él me rebasa Lo intenta al menos Os lo he dicho Siempre se ataca Vale Eh Se ha quedado 145 Eh Fuera de coñas Quiero meter La mayor cantidad De goles Porque es que Aquí siempre es sobre seguro Nos quedan 4 vidas Y no se pueden malgastar No se pueden Vale Dos golitos Vamos bien Bien Buen gol Se ha cansado El pobre Barrera de voladora A saco 344 Se tapaba Por la puta cara Tiene 114 Tío 114 101 ahora Muralla de Atlantis Pues por 5 puntos Es que casi Buenísima Y tiramos desde aquí Doble hélice Tornado hélice No va a llegar A portería Yo creo Mira, mira No Ning Hola Tú encima Con torch 84 Pues aturdido Porque tienen Todos Tienden 200 Se ha sacado ¿Me explicas esto? Super táctica Ataque táctico Vale No, no, no Te bloqueo yo Picadora 262 262 Pero es que ¿De qué sacan 262? Es lo que no entiendo 262 Ahora yo creo Yo creo que lo paras JP Pero de sobra 112 200 Fácil Tira amasado Tornado Infernal Ya Fuera Franceses Hola Franceses Fuera Por favor Le gano Por elemento Al menos Están Están Chetadísimos Vamos Vamos a invocar Hola Tiene a Trickster Ah no Vega Es lo mismo O sea Es el mismo puto Retrasero con dados Dos Gano yo Ataque contra Super técnica Pero de una Espacio oscuro No son malos O sea Los chiquitos Los chiquitos Estos Vamos a meter un Miximax De francés Ah Peruano Pues sabiduría divina Y así Le gastamos Las manos infinitas Y me diré Si Podrías haber utilizado Conmigo El retorcido Lo sé Pero para qué Si es que Este portero Está roto Pues ahora sí Ahora te has perdido Para tu casa Me he enfadado 240 Pero de sobra Primera Primera Parte Determinada Y es que No ha habido Nada De interés Beta Está usando Su energía Para proteger A los jugadores Del cilvo blanco Es horrible Encima está En primer partido De verdad Que juega Tatsuke Lo lamento Arion Da la sensación De que Sobre el terreno En jugo No serviremos De mucho No digas eso Que si vamos ganando 4-0 Y has metido Tus 3 goles Pues tienes razón El morzal Vete Es un lastre Para el equipo He oído bien Después de tu alegato Sobre la justicia Ahora dices Que no dan la talla Pues sí No lo niego Pero si hacen Lo que les digo Quizás podamos Darle la vuelta A la tortilla El cilvo blanco Es impecable En el ataque De la ofensiva Y contraatacar Al mismo tiempo ¿Y en qué goles Es de ese plan? En poner una formación Toda defensiva Se va a la mierda El país Chicos Y la formación Entiendo que se refiere A que Ponga a Tatsuke Aquí Y a sus amigos También Vale Y luego tenemos A este A este Que esto lo vamos a poner La segunda parte Será decisiva Es una larga originalidad Hacia el Raimon Ha colocado A todos los niños En la defensa Que curioso Jeje Así que tenéis miedo Esta es la nuestra Intentarlo Intentarlo No os lo niego Ha es caído en la trampa Fallo en la super técnica Ninguno de todos Bueno Pues no puedo utilizar Ahora la super técnica Vamos chicos Ha sido agresividad Ahora verás A Torch A Torch Nadie se le escapa Increíble Con solo Tres defensas El Raimon Ha conseguido Falarles los pies Y al mismo tiempo Los delanteros Se aprovechan Para pasar al ataque Pues sobre todo Que los chicos Se les da mejor La defensa Así que Habría que empezar A decir verdad El juego enemigo Es muy agresivo Pero tres jugadores Tienen más fuerza Que uno solo En nada de tiempo Ya sabes Te picogea Cada jugador Asombroso No hay duda De que estamos Ante el gran Hideyushito Que hizo Yomi Vaya Tazuka Al final nos hemos llevado Nuestro terreno Si la victoria Y la libertad Serán nuestras Están dándolo todo Para proteger a sus amigos Y no dejarte Tiro con cabeza Pues yo no pienso Quédame atrás No te envalentones Trenacojo Que te vas a enterar De lo que vale un peine Te regateas ¿No? Pues tenemos Un marronazo Eso es falta 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 Albi No tiene fuerza Para tirar 55 Es un paradón Vale Ya está Y lluvia de azufre Esto nadie lo puede dudar Igual no Igual no Igual utiliza manos infinitas Retratado La para La para Vale Ha subido nivel Wow Me va a andar a volar Te regateas Es buenísima Pues le voy a gastar Lo que le queda Con un torno de fuego Y ericción doble Vale Vale ya está Si es que esto era Solo para gastarte Lo que te quedaba No No necesitaba Hacer más 3-1 Y aún así No se lo podemos quitar Que asco Gua tío Agustín No me espero esto de ti Vale 100 90 Paradón Perde el espíritu guerrero Vale ya está Sabidura divina Metemos un gol Y al mismo tiempo Terminamos la misión Y a ver si podemos subir Al nivel 2 Y a la sabiduría divina Que me tocan los huevos Wow Brise encabritada No jodas Pues como la combine No la puedo combinar Vale Tiene doble hílice Que es una mierda Super técnica Estoy feliz Eh Que nos va a meter Es que es una mierda De portero Me lo obligan A poner de portero Es una mierda De portero Y me diréis Ponle otra super técnica Es lo que voy a hacer Al final Vale La misión Se acabó Lo que se daba Como madreja ¿No? Lo suponía Os va a hacer Mover el polvo No Lo ha matado Ahí va eso Se viene Un momento épico Amparo la música Se viene Se viene Lo he conseguido Tengo la armadura Espíritu guerrero Jotap También ha podido No está nada mal Así se hace Jotap Una parada Porque estás con el portero Con el uniforme Un portero Winkles Ya puedo usar La armadura Espíritu guerrero Y eso me viene Puta madre Por fin Tal y como están Las cosas Nos va a costar Marcar Jefe No mirémonos Lo veo No lo creo Vais a tirar La toalla Ya Ya lo veo Venir Haga lo que haga Acabaréis perdiendo El partido Así que os olvidéis Quedéis Les abandonan Hija de puta Yo no quiero un jefe así La verdad Si meto con Wilkers Es Y no me No me quieren dejar Hijos de puta Vuestra puta madre Hijos de la gran puta Yo que quería meter Con Wiggles ¿Por qué? ¿En qué nos hemos equivocado? Victoria Victoria Bien Marcha de pingüinos Vale Viste y no viste Vagancia Vagancia es una 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 Esto La tea esa Que veis ahí Es un talento Y colorín colorado El partido se ha acabado El rey mona Gana el partido Hurra La victoria es nuestra Les hemos ganado Viva Por fin podremos Volver a casa Potapas esto genial Es una Una alegría Que hayas podido Usar la armadura Espíritu Guerrero Ha sido increíble Que sí Y Sam Está diciendo Como a la mierda Todo La saco hasta el enano Y no la saco yo Se te ve preocupado Ricardo No creas que esos Matones del futuro Son demasiado duros Para el rey mona En verdad No No es eso Es que soy muy malo Aquí nadie va a ser Vaya de Rosita Venga Desembuchad ¿Dónde tenéis A los demás niños? Nosotros solo éramos Unos mandados Del señor Imagawa Nos dijo Que consiguiéramos niños Para que los entrenase Como soldados ¿Y por qué querrían Hacer algo así? Me estoy jugando El viejo al contarlo Pero su plan Es reunir un gran ejército Para poder marchar Hacia la capital Cuanto antes Y eso es malo Eso sí que es malo Por mi sombrero El paja Quieren empezar una guerra ¿Eh? Ahí nadie Aquí nadie responde A mi pregunta ¿Quién es el Imagawa ese? Eso te pasa por pensar En las musañas En clase de historia Es unos enemigos De Nobunaga Que no te enteras Bueno Se ve que no prestó Mucha atención Pues ninguna En esta época Se pensaba que Yoshimoto Imagawa Era el más probabilidad Tenía para unificar Japón Que al final no fue así No sé dónde habéis sacado eso El señor Nobunaga Será el artífice De tal magna acción Imagawa no es más Que hundo en nadie Según los libros de historia Nobunaga derrotó A Imagawa En la batalla De na 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 Pero si el protocolo Mega interviene Y modifica el transcurso De la historia Las cosas podrían tomar Un rumbo diferente O sea Yo creo que no sería Bueno hacer eso Porque Por eso podría Desapreciar el gobierno Todo El mundo podría haber Ido a la mierda Pues menos vale Ponernos en mancha Tendremos que perseguir Las novenagas Del campo de batalla Espero que no haga falta Estef Eres muy pesada Ruego que me disculpe Presidente La misión ha sido un fracaso Si me perdí un comentario No entiendo Por qué estamos dando Tantas vueltas Por qué no nos impide Usar métodos Masificadas Indirectos ¿Por qué tenemos Que reunir Intermediarios Como el ciermo blanco En lugar de acabar Con ellos directamente? Intervenir en la historia Tiene sus riesgos Podría crearse Una paradoja Temporal irrevocable En caso de que Eso llegase a ocurrir El pasado Sería engullido Por un agujero negro Toda precaución Es poca Ya veo ¿Cuál será Nuestro próximo paso? Manipularemos A los enemigos De novenaga O aprovecharemos La revolución Histórica De Magawa En beneficio De la misión Entiendo No le refraudaré Más te vale Porque si no te van a matar O sea Así va el mundo Ahí está Ahí está Tía La pesa Ay Virtuoso Eres fantástico Eres un poco acosadora ¿No chica? Tengo que hacerme más fuerte Es la única forma De albergar Ah no Este es aún Forma de albergar El abogado De novenaga Pero ¿Cómo lo hago? Guatapé ha conseguido Armador Espíritu Guerrero ¿Y yo no puedo? ¿Por qué? Si él es un enano Mide la mitad que yo Me siento como un cero A la izquierda Tengo que ganar O sea Tenemos que ganar Proteger el fútbol Y devolver la historia A la normalidad Señor Hay un gran jugador En su interior Lo sé de todo corazón Ahí viene Ahí viene Ahí viene mi mamá Lo mismo Digo mi novia Anda Katsu No te he visto llegar ¿Le preocupa algo? Parece que tiene la mente En otra cosa Tenemos que volver A ver a Novenaga Pero no sabemos Cómo la haré ¿Quiere ver a su señoría? No Te he dicho que sí Por alguna razón O sea Aquí la gente Hace preguntas estúpidas Desde Gabe Hasta Katsu Este es el motivo Por el que La he traído hasta aquí Quiere decir que Una vez que lo consiga Partirá de la aldea Bueno Tendremos que volver ¿Le gustaría que nos quedásemos Más tiempo? Claro que no señor Debe seguir su camino Al menos lo entiende Aunque bueno La verdad es que Nada me gustaría más Pero yo Ah La comida No tiene hambre señor Que si tengo hambre Pues ahora que lo dices Perfecto Le he traído algo especial Como muestra El agradecimiento Por todo lo que ha hecho Por nosotros Oh Pues sí Que me gusta Velarlo chicos Es de las nuestras Está bien Lo probaré Y me encanta Es súper deprimente Porque estás viendo A tía Aquí la chica Que está enamorada De nuestro dios Saun Y aquí mirando Qué deprimente Tiene que ser duro Trabajar día y noche En absoluto El trabajo Dignifica el alma Trabajar es lo que a uno Le gusta Es toda una bendición A veces puede resultar Un poco agotador Pero me olvido De todo cuando veo Los frutos de mi esfuerzo ¿Tanto le gusta? Sí Incluso Llevar el Agua en el cubo De aquí para allá Todo merece la pena Aunque los estudiantes Se quedan satisfechos La satisfacción del trabajo Bien hecha Es una sensación Muy grave Y reconfortante En eso estoy de acuerdo Yo por ejemplo Cuando subo un vídeo De youtube Y alguien me da like Digo como Alguien le ha gustado Qué bien Al menos hay alguien Que le gusta lo que hago ¿Me entiendes? Esa mentalidad es buena Basarlo en vuestra vida No vayáis a trabajar Algo que hay dinero Sino algo que disfrutéis Es mi consejo Eso sí Es pasión por el trabajo ¿Ocurre algo señor? A usted no le pasa lo mismo A usted tiene que gustar El fútbol Tanto como a mí Y preparar tofu ¿Cómo dices? Vale Yo creo que se está dando cuenta De que Se está centrando En salvar el mundo Y no en disfrutar del fútbol Bueno La verdad es que Ya no me divierto Tanto como antes Un momento ¿No será que? Es que no lo ves Y le brillan los ojos Cuando habla de fútbol Muchas gracias Por fin he visto la luz De verdad Es que o sea Esa es la cosa Si el fútbol te hace sufrir No Ahí la tía se ha ido Pobrecilla Tío me ha dado esta pena Me había asustado Me sabía que había petado Arian me dijo una vez Que los espíritus guerreros Son la personificación De tu amor por el fútbol Esa frase tendríamos Que tener a la grabada a fuego Sí Esta es la pasión Que me empujaba a jugar No sé si me queda mucho Para aprender A usar la armadura Del espíritu guerrero O hacer mix-max Pero seguro Que este es el camino En su momento En su momento dijeron Que en otro mundo Paralelo Mi hermano No tuvo un accidente Y que se siga Jugando a fútbol Si eso es cierto Tengo que seguir luchando Es la única forma De agradecerle a Vlad Todo lo que hizo por mí Tengo que proteger el fútbol Ricardo Te estás entrenando Muy a fondo Hola Vi Espero no haberte interrumpido Tranquilo Puedo preguntarte algo Estás ayudándonos En todo esto Y quieres que se haremos El fútbol ¿Por qué lo haces? También haremos el fútbol Como Arian No, no es eso Ah, no Entonces, ¿por qué lo haces? La palabra amor No llega al expresar Todo lo que siento Por el fútbol Que siempre ha estado Presente a lo largo De mi vida Eso es todo para mí A ver, eso es un poco Primiente también Hay que decirlo No es todo para ti Entiendo Bueno, ¿y si jugamos? Poco Eso, te voy a enseñar Mis artes francesas Te voy a enseñar Cómo juega Mbappé Flipalo ¿Qué significa todo? ¿Qué significa todo para él? Pues porque no tiene más A ver, muchachos Recapitulemos Recapitulemos Todo lo que sabemos Hacer que no un haga Me da Me da en el hocico Que hoy será nuestro día de suerte Señor Ricardo ¿Qué ocurre, Katsu? Ayer me dijo Que quería volver A ese señor no un haga ¿Verdad? Pues se ha ideado Algo que hará Su deseo realidad ¿En serio? ¿De qué se trata? Pues el jefe de la aldea Acabe de anunciar Que tendríamos El honor de servir La comida En el banquete A las flores ¿Un banquete? Un plan magnífico, Katsu ¿Qué lista eres? Esa es la mejor ocasión Para encontrarnos Con una figura De la época Tan emblemática Como él ¿A qué se refiere? Nada, nada Estaba hablando solo Muchas gracias, Katsu Nos ha sacado Un gran apuro El placer es mío, señor Para llegar al banquete Hay que ir hacia el norte Partiendo de la tienda De Tofu Y luego tomar El primer cruce A la derecha Es fácil Facilísimo, eh Yo, yo, yo Pues vamos a dejar aquí El capítulo Que este capítulo Se ha alargado más De lo que yo Debería de alargarlo Es que este Dura y Uah Si se ha alargado mucho Si se ha alargado mucho Vale Nada más chicos Ya sabéis Como siempre Youtube Twitch Si queréis ver los capítulos En Youtube Si queréis verlos en directo Están en Twitch Twitter Para informaros de mí Se me olvidó decirlo en el pasado Pero también tendréis el Discord Nada más chicos Venga Agur